Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a una consulta que voy a responder de manera personalizada, en este caso a Goiko Sarri, un amigo ahí del País Vasco que constantemente hace comentarios en el canal, dice Hola buenas, ¿qué consejos le darías a un hombre que deja su trabajo para abrir una tienda de acuariofilia? Él es español con un pequeño canal de YouTube donde hace directos y entrevistas a acuaristas, ojalá algún día pueda entrevistarte a ti, obviamente no hay ningún problema Goiko, los dos me caéis bien, bueno me alegro, si haces un video respuesta la compartiría con él, esta es la respuesta que te voy a dar, se llama Dani, o sea tocayo y futuro colega o colega al fin, ¿cómo no le vamos a responder? Gracias y un saludo desde Euskadi, qué lindo que es el País Vasco, estoy fascinado con la historia de Guernica y con el euskera, el idioma vasco, la cultura vasca, otro día lo hablaremos quizás en otro canal ese tema. Le voy a contestar a Dani lo que yo haría, algún consejo, porque la verdad que no soy quien para dar consejos en este caso, pero quizás algún punto de vista. Obviamente partiendo de que no conozco el mercado de la ciudad en donde vos vas a abrir la tienda Dani, eso es fundamental, lo que tendrías que hacer primero es hacer un estudio de mercado, ver si ya hay algún acuario, ver qué cantidad de gente vive en tu pueblo, en tu ciudad, en el lugar donde vos estás, como para ver también la potencialidad. Sabemos que en Europa en la época invernal siempre hay potencial, porque hay una temporada invernal bastante cruda, bastante larga, en donde la gente está mucho tiempo adentro y que el acuarismo suele ser un hobby bastante divulgado en Europa. En España obviamente histórico es uno de los puntos más fuertes del acuarismo a nivel europeo y también podría decir mundial, han sacado revistas históricamente de acuarismo y las grandes marcas europeas obviamente están en España. Quizás si vos tenés la posibilidad de montar la tienda, no sé si ya tenés el lugar físico, si vas a alquilar, si es un lugar propio, porque eso también te delimita de acuerdo a las posibilidades. Obviamente yo arrancaría con un lugar mediano, como para tener bastante variedad, a mí me dio mucho resultado en el montaje armar todo con cubos de 40, porque la realidad es que te da la posibilidad en 60 litros de poner dos o tres especies siempre, obviamente dependiendo de los tamaños, obviamente no pondría, qué sé yo, tenemos acá una chana y una arhuana, están cada una solita. Pero es un buen volumen para mantener especies y para ir muñequeando de alguna manera si vos tenés que, qué sé yo, tenés armarte un acuario de aguas negras o de otro tipo de esquemas, bueno, tenés muchas peceritas, ni chicas, ni grandes, medianas y está piola. Porque incluso por más que tengas ciclios africanos, vos decís, bueno, capaz que me dice convenida una de 120 litros, pero bueno, es lo mismo, dividís la cantidad de africanos en dos peceras de 64 y listo. Lo que yo te recomiendo es que no tengas, a mí puntualmente no me gustan los sistemas de filtración centralizados, prefiero que cada pecera tenga su agua y no esté en contacto con el agua de las demás peceras. Obviamente tenés que hacer un muy buen estudio de tus proveedores, obviamente, principalmente para saber con qué sanidad cuentan y los orígenes de importación de cada especie. Como yo ya lo comenté en algún programa, de consultas a la carta o no, de un día cualquiera en Aquamanus, yo no mezclo orígenes, ¿sí? Trato de ser muy, muy incisivo en eso. Si vienen bichos de Colombia, de Brasil, de Perú, de Indonesia, de Singapur, de Malasia, de Tailandia, bueno, cada uno en su lugar. Después de un tiempo, quizás después de 30 días, un mes, tal cual, ahí veo si no hay problemas, qué sé yo, los de Singapur y los de Malasia los puedo juntar, qué sé yo, si me llevan botias payasos de Tailandia y puntios de Nizoni de Malasia, bueno, después de, qué sé yo, 15, 20 días y veo que está todo bien, los punto. Pero eso es porque tené en cuenta que hay muchas veces que hay peces que son portadores asintomáticos de enfermedades que ya nacen y conviven con ese patógeno en el lugar y cuando vos lo mezclás con otro, ahí tenés unos problemas tremendos. Eso en lo que respecta al montaje, o sea, filtro de esponja, si querés, con un sistema de aireador central, una buena turbinita, una buena tortuga, como le decimos acá, que te tire, no sé, 120, 150 bocas, ponés todos los caños por detrás de las peceras y después cada pecera va a tener su manguerita de acuerdo a la bajada de cada pecera. Y ahí vas poniendo un filtro de esponja en cada uno. Después, la decisión si querés sustrato o no sustrato es un tema que no tiene tanta relevancia. A mí particularmente, por varios temas, nosotros arrancamos este local con las peceras desnudas, sin sustrato, y con el tiempo nos dimos cuenta que era mejor sumarle un sustrato volcánico que fuera poroso por dos motivos. Primero que el darles un sustrato a los peces los tranquiliza muchísimo, levanta mucho más color. Quizás es más difícil para la limpieza, pero a los peces tener el tema del sustrato abajo les cambia muchísimo el tema de factor estrés. Y el sustrato volcánico también nos permite que esa porosidad que quizás no tengo en el filtro de esponja con respecto a la parte de filtración biológica, me lo da el sustrato. Es notable cómo bajó el tema de los nitratos una vez que pude poner, que le pusimos el sustrato volcánico abajo. El tema ambientación, iluminación de las peceras y todo eso, o sea, mobiliario, muebles, exhibición, bueno, eso tenés que ver, obviamente, si también vas a tener acuerdos plantados o vas a vender plantas o vas a tener que tener lugares apropiados para las plantas con buena iluminación, obviamente con dióxido de carbono. Bueno, eso ya lo irás viendo de acuerdo al tipo de plantas o al proveedor, si te las van a vender sumergidas o emergidas. Todo eso va a ir cambiando, pero si vos ya tenés experiencia, obviamente lo vas a ir viendo sobre la marcha. Lo que sí quiero, digamos, lo que te dije al principio, hacer el estudio del mercado, de ver la cantidad de gente que pueda llegar a ser cliente de tu local, tiene más que ver con la parte económica. Yo no sé cómo está España en este momento con relación a la parte económica, pero bueno, Argentina está viviendo una de las peores crisis de los últimos 40 años, 50 años seguro. Entonces, yo no me tiraría a la pileta directamente. Tirarse a la pileta es decir, bueno, renuncio y me armo un acuario. No sé, quizás puedas, si es de tu posibilidad, poder seguir manteniendo tu trabajo actual. E ir montando el local de a poquito y empezar a atender los fines de semana. Y a ir viendo, digamos, generando obviamente los canales en redes sociales, segmentando algo de publicidad, apuntando a tu lugar, ¿no? A tu zona. Bueno, hay muchas maneras de generar publicidad y segmentación con redes sociales, como para llegarle al público que quizás no pase por la calle y no vea tu vidriera. Pero bueno, hay que ver, obviamente, si tenés familia, yo sería un poco más conservador, pero eso es un consejo mío, mío, puntual. Yo hice así, yo originalmente trabajaba en una empresa multinacional, aunque estuve toda la vida ligado al tema de los peces, la cría de peces. Cuando decidí atender al público, en paralelo empecé a montar el local anterior, empecé a atender los fines de semana. Obviamente, era 18 horas de trabajo por día, llegaba muerto a casa, pero bueno, era una apuesta. Y en un momento, cuando yo ya vi que la cosa se movía, ahí decidí enfocarme hace casi 18 años de lleno a lo que es la atención al público en el acuario. Pero bueno, eso de vuelta, son decisiones que tenés que ver. Quizás vos me decís, no, yo estoy casado, mi mujer tiene un muy buen sueldo y podemos sostenerlos durante un año con lo que ella gana o con ahorro. Bueno, obviamente, si tenés espalda, como le decimos acá, si vos tenés de dónde agarrarte, si vos tenés ahorros y hay estabilidad, porque en Europa suele haber más estabilidad que acá en Sudamérica. Y bueno, en ese caso, sí, mandate de lleno, enfocate, fijate bien el tema proveedores. Entonces, comprar bien es mucho más fundamental que vender en un momento, sobre todo cuando vos estás iniciando tu negocio. Porque es por la calidad, por la competitividad y por un montón de factores que van a ser el pilar de tu negocio. Así que, fíjate muy bien, lee todas las listas que puedas de proveedores que tengas a mano. Si vas a adquirir, obviamente, peces y en tu ciudad hay algún distribuidor, yo te diría que los visites y si los vas a, porque realmente no sé cómo funciona en España. Yo estoy acá en Buenos Aires y Buenos Aires es como el centro de distribución para todo el país. Entonces, acá en Buenos Aires tengo la suerte de tener, por lo menos, de poder visitar en persona la mayoría de los importadores, de los distribuidores, de los criadores. La mayoría, no digo todos. Hay algunas ciudades del país que también están arrancando con la distribución y con la cría. Pero bueno, no sé si estás en Madrid, si estás en otra ciudad más chica, quizás te tengas que movilizar a otra ciudad. O bueno, confiar en la reputación de ese proveedor y trabajar por catálogo. Y bueno, irás viendo sobre la marcha qué proveedores te entregan peces en buenas condiciones y quiénes no. Obviamente, tenés que tener en cuenta que este es un trabajo de 24 por 7, demanda atención todo el tiempo y quizás necesites a alguien que te ayude, ya sea un empleado o un socio, porque si vos después querés tomarte un fin de semana, querés tomarte vacaciones, no sé, decidís tener familia y vas a tener hijos y querés estar presente, bueno, recordá que los peces necesitan comer todos los días, necesitan cambios de agua, atención, medicación, llegado al caso. Muchas veces cuando vienen importados, a veces vienen muy flaquitos, necesitan un periodo de adaptación y de engorde. Todo eso requiere mucho conocimiento y estar encima de todo eso. Ese es otro consejo que yo te doy. Fijate, quizás al principio lo puedas bancar solo, pero en algún momento, si vos no querés vivir para el acuario, sino que el acuario sea un medio de vida y de satisfacción para vos, tener a alguien que te ayude. Es una de las condiciones que yo acá me impuse después de un tiempo. Bueno, Dani, espero que te haya servido. Son consejos de alguien que ya pasó por esta situación. De vuelta, cada situación, si uno tiene familia, si tiene hijos chiquitos, si tiene hijos grandes, si son más grandes, si te estás por jubilar o si realmente tenés una buena cantidad de ahorro, si vivís en un país más estable, menos estable, estos consejos le pueden servir a un montón de personas que están por montar un acuario. Obviamente, en la parte de montaje, yo hablé algo muy a grosso modo. Es muy importante saber qué tipo de agua es la que vos tenés en tu lugar, porque en muchos lados vos vas a tener que, lo primero que tenés que comprar es un filtro de osmosis. Yo sé que España en muchas zonas tiene un agua muy complicada para la mayoría de los peces, que es cuenca del Amazonas, digo Amazonas, es Sudamérica en general, hasta el Pantanal, hasta el cuenca del Río de la Plata, el cuenca del Paraná. Bueno, sí, me explico. Y cuenca del Sudeste Asiático, que por lo general son peces de aguas muy blandas, aguas ligeramente áceas. Sé que España tiene el agua media complicada. Entonces, filtro de osmosis definitivamente y después se empezará a jugar a la química. Estos consejos le pueden servir a mucha gente. Fíjense, gente, dar el salto a veces no es fácil y más en un mundo que cada vez es más complicado en lo que respecta a la economía. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero, a locos como nosotros, esto nos gusta y muchas veces tomamos riesgos. Nada más. Espero que te haya servido. Si te sirvió, dale me gusta, compartilo. Esto quizás les sirva a mucha gente. Gracias a la gente que colabora monetariamente con el canal, porque obviamente esto es de mucha ayuda. Quería mandarle un saludo muy particular a Ángelo, que nos ve desde Panamá, y a Silvia Forero, que nos visitó por primera vez acá en el acuario hace poquito y vino con un libro, con un cuaderno escrito, con un montón de apuntes que se vio acuario desde cero, de punta a punta, y que está aprendiendo con nuestro canal. Me gusta que venga gente así, que realmente valore las cosas, que para eso estuve hablando tanto tiempo. Así que, Silvia y Ángelo, un saludo muy grande para ustedes. Nada más, gente, como siempre. Gracias por estar de otro lado y nos vemos la próxima. Chau.